Ok, estamos acá de vuelta. Entonces, bueno, ya que hemos hablado de lo que pasa en el mercado de los bienes, veamos qué pasa en los mercados financieros y del dinero. Ok. Voy a recordarles la curva LM en economía cerrada. La curva LM que habíamos usado era que la oferta de dinero tenía que ser igual a la demanda, y la demanda, entonces la oferta era exógena, y la demanda era la siguiente, que era decreciente en la tasa de interés. La idea es que la tasa de interés nominal era el costo oportuno del dinero, y entonces la mayor tasa, que preferimos tener bonos o no tener dinero, y entonces esto afecta negativamente a la demanda. Ok. Esta curva LM, vamos a usar la misma en economía abierta. Ahora, un tema que vamos a tener es cómo hacer por el hecho de que ahora no solo podemos tener bonos locales, sino que potencialmente podemos comprar bonos de afuera. Entonces, vamos a tener que considerar un poco el arbitraje entre estos dos tipos de activos. Ok. Y consideraremos lo que se va a llamar la paridad de tasas de interés no cubierta. ¿Qué significa la paridad de tasas de interés no cubierta? Entonces, la idea es que va a ser, esta paridad de tasas de interés va a ser una condición de no arbitraje. La idea es que, en equilibrio, el rendimiento de cada activo debería ser el mismo. Ok. Entonces, si compro un bono chileno, la fuerza de demanda se va a ajustar, de manera que después de este ajuste, este bono chileno, su rendimiento, desde mi perspectiva, va a ser el mismo que el bono americano. Ok. Ahora, hay una sutileza. Entonces, lo que estoy diciendo es que, tal como lo acabo de decir, uno podría decir... ¿Qué está pasando acá? No me digas, perdí batería del lápiz también. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Uy. La crisis. Ya. Voy a cargar un minuto. Pero lo bueno es que puedo decir lo que iba a decir en parada. Tal como lo que voy a decir es que uno podría decir simplemente que la tasa de interés en Chile se debería igualar a la tasa de interés en el resto del mundo. Entonces, la variable I, que era nuestra tasa de interés nominal, podemos decir que es igual a una variable I estrella, que es la tasa de interés en el resto del mundo. Y lo que genera esto es como el mercado, el hecho de que si de repente un bono rinde más que otro, los agentes van a dejar de comprar el bono que rinde menos y como cae su demanda, poco a poco se va a ajustar su retorno, va a subir el rendimiento del bono que rinde menos y en algún momento se debe igualar con el rendimiento que rinde más. Entonces, las fuerzas de oferta y demanda deberían hacer que se igualen esos retornos. Ahora, los retornos no están expresados a la misma moneda. Entonces, cuando digo que I debería ser igual a I estrella, no es el retorno completo que debería considerar. Porque, ya, perdón, voy a, veo que la gente se está despertando y nos llena del WhatsApp. Y desafortunadamente no tenía un minuto. Déjenme cerrarlo. Les pido disculpas. Ok. Entonces, lo que quería decir es que el retorno de I es un retorno en pesos y el retorno de I estrella es un retorno en dólares. Ok. Entonces, el retorno, según cómo va a evolucionar el tipo de cambio, el retorno en dólar, por ejemplo, puede ser distinto si es que se apreció el dólar o cayó cuando después traducimos este retorno en dólar a pesos. Entonces, por ejemplo, supongamos que I es del 5%, invento, y estrella también es del 5%, pero hacemos el supuesto de que el dólar se depreció 5%. ¿Ok? ¿Es que significa que el dólar se depreció 5%? ¿O se va a depreciar? Bueno, digamos... Voy a poner acá el tiempo. Esto va a ser el efecto de I. Si presto 100 al Estado chileno, mañana voy a tener 105. ¿Ok? Esto es en pesos. De la misma edad, si presto 100 dólares al Estado americano, mañana me va a devolver en dólar 105. Pero supongamos que el tipo de cambio... Voy a simplificar para no liarse con los cálculos, pero el tipo de cambio valía 1.000. Entonces, un dólar es igual a 1.000 pesos, estoy de acuerdo que no son 1.000 pesos, pero es como un 30% menos. Si el dólar valía 1.000 pesos, perdón, y si se depreció un 5%, significa que de repente va a valer 950. ¿Ok? Entonces, cuando comparo el retorno de este bono con el retorno de este bono, aunque parecen tener el mismo, la misma tasa de interés, cuando expresamos el retorno del bono en dólar directamente a pesos, al final va a ser menor. Porque efectivamente tuve que cambiar en este momento pesos a dólares para poder comprar el bono. Este me rindió, pero en el momento de mañana, esos dólares que obtengo, los voy a tener que volver a cambiar a pesos. Entonces, si entre hoy y mañana se ha depreciado como acá el dólar, en realidad mi tasa de interés del bono americano, cuando la expreso a pesos, su retorno va a ser menor. No va a ser un 5%. Le voy a tener que restar la evolución del tipo de cambio. Y entonces, la condición de paridad de tasas de interés va a reconocer esto y va entonces igualar el retorno del bono chileno con el retorno del bono americano cuando están expresados en la misma moneda. Entonces, si estuviesen expresados en la misma moneda, la formulidad que se debería cumplir es la siguiente. Entonces, donde E' es el nivel y el tipo de cambio de mañana. Nivel futuro voy a poner. Y E es el tipo de cambio corriente, el tipo de cambio nominal corriente. ¿Ok? Y esta fórmula uno la puede reescribir con una aproximación. Es un poco más simple. Que la tasa local, más o menos, debe ser igual a la variación del tipo de cambio más la variación más el restituente del activo de afuera. ¿Ok? Entonces, cuando digo que esto es de un 5%, esto es de un 5%, dado que se depreció el dólar, no vamos a tener el 5%. ok, a todo esto... Profe, pero esto significa entonces que debido a la diferencia que puede ser el tipo de cambio, ¿va a preferir bonos chilenos, por ejemplo, en este caso, que los extranjeros? Claro, en bricio debería pasar esto, pero lo que vamos a suponer es que en el modelo de equilibrio se va a ajustar la oferta de demanda de manera que volvamos a esta condición. ¿Ok? Entonces, esto es el supuesto que haremos. Y la historia que te voy a contar es la siguiente. Si de repente rinde mucho más el bono chileno que el bono americano, ¿qué va a hacer la gente? Bueno, pues la gente no es tonta, si quieres, va a empezar a comprar el bono chileno como loco, pero para comprar el bono chileno, la gente necesita pesos. Entonces, la demanda por pesos a nivel mundial va a subir. Esto va a hacer que se va a apreciar el peso y entonces se va a reequilibrar esta condición. Va a ser un poco la idea. Entonces, el diferencial de tasa de interés es el que va a explicar la evolución del tipo de cambio. ¿Ok? La idea es lo que acabo de decir supondremos que se reajusta E para equilibrar esta paridad. Lo voy a dejar acá. Entonces, les dejo ya con una primera mirada esta condición. Volveremos a ello la próxima clase y después veremos cómo todo, todas esas condiciones es la ISL, la LM más esta condición de paridad de tasa de interés. La podemos poner en un gráfico tipo ISLM y ver un poquito el efecto de distintas políticas tal como le habíamos visto en Economía Cerránea. Bueno, les agradezco su atención. Que tengan un lindo fin de semana hasta las 5. creo que hay un mensaje. Es un gracias. Chao, gracias.